Deseándoles bendiciones al pueblo de Dios en general, le habla su hermanito Willy Pavel de acá, Santo Domingo, capital de la República Dominicana. Hermanos queridos, esta persona que está acá es un pastor de la cesta calvinista. Ellos son los salvos siempre salvos y tienen una doctrina muy errada. Él, en este video, dice que le pasaron un enlace de la página de Guillermo Maldonado. Escúchalo. Me pasaron en el enlace de la página web del Ministerio del Apóstol, así se llama él, Guillermo Maldonado, el Rey Jesús. Y estuve echando un vistazo a la página y me preguntaban si veía algo de malo, algo inadecuado en esa página. Ahí escuchó, hermano. Usted escuchó. Él dice que alguien le pasó el enlace. Ahora, yo sí le puedo decirle a usted y se lo confirmo, que una persona que no es chismosa, que no le gusta el chisme, no se lo va a pasar el enlace de la página de Guillermo Maldonado. Si alguien se lo pasa para que él levante una crítica es porque es un chismoso. Porque un chismoso se une con otro chismoso. Ahora, cuando a una persona no le gusta el chisme y le vienen con un chisme, no, 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 yo no estoy en chisme, y me inmediatamente reprende. O le retira el cuerpo. Pero le pasan el enlace de la página de Guillermo Maldonado porque el que se lo pasó le gusta el morbo, le gusta el chisme. Y quiere seguir bajo este sistema de morbo que hay por las redes sociales. ¿Por qué no te pasa en un video de lo mío cuando yo lo estoy reputando a ustedes? ¿Y en qué caso me tienen miedo? ¿O qué pasa? ¿O es que estoy hablando verdades? ¿Por qué ustedes se esconden debajo de la cama cuando yo le hago un video? ¿Por qué se esconden debajo de la cama? Bueno, yo en lo que tengo de vida había visto una cesta con tanto odio y tanto rincón, hermano, supuestamente defendiendo el evangelio. Supuestamente son losana doctrina. Una gente que son salvos siempre salvos. Para mí el calvinismo es incremento de Satanás. Es vómito de demonios. Esto es una aclaración. ¿Por qué? Porque él hace un video de 17 minutos hablando de un hombre mortal con errores igual que él. En vez de invertir esos 17 minutos hablando de Jesucristo. Eso es algo increíble. Eso es algo increíble lo que pasa hoy en día, hermano. Cuando usted ve a un pastor tirándole piedra a otro pastor, eso es envidia que tiene. Porque ese otro pastor está recibiendo más bienes materiales que él. Y viene con el cuento de que supuestamente sana doctrina, que doctrina mala, que doctrina buena. Y por ahí se van, hermano. Por ahí se van. Hay celos ministeriales hoy en día de pastores, por si usted no lo sabía. O sea que si usted ve a un pastor lanzándole piedra a otro pastor, analiza el caso a fondo. Primero analiza el caso a fondo a ver qué es lo que pasa. A ver si es que ese pastor se siente atrasado. Se siente frustrado porque su iglesia no le crece. Y la del otro pastor le está creciendo. Entonces, hacen mil videos por las redes sociales desacreditando otros pastores. ¿Por qué? Porque yo también tienen sus pastores favoritos. Y como tienen sus pastores favoritos, para que crezca aquel pastor, mejor que crezca mi pastor favorito. Y como mi pastor favorito no crece, pues hago 20 videos en contra del otro pastor. Escuchemos para que usted vea lo que está diciendo este señor de la cesta calvinista. Que simplemente ofrece un producto que es él, su marca, su nombre, su imagen. Que obviamente muchos la comprarán. Porque así como hay mucha gente necia, ciega y también muchos borregos. Porque hay de todo. Siguiendo a Maldonado, habrá mucha gente necia, ciega y muchos borregos. También borregos. Ahí es que yo voy. Él dice que mucha gente sigue a Guillermo Maldonado. Mucha gente ciega, necia y borrega. Lo que él diga. A ver, está bien. Pero ahí es que yo me hago la pregunta. Y la pregunta que yo me hago es. La pregunta que yo me hago es. La pregunta que yo me hago es. Los videos que ustedes le están haciendo en contra de Guillermo Maldonado. Los miles de videos. Eso no le está funcionando. Ustedes van a tener que buscar otra estrategia. Porque usted dice, no, que el apóstol Pablo denunció malinterpretando. Porque yo me gustaría sentarme con ustedes para analizar todos los versos donde el apóstol Pablo denunció. A ver como, ¿qué hacía Pablo? Pero a ustedes no le está resultando. Ustedes se están desgastando. Supuestamente denunciando algo con lo cual ustedes no están de acuerdo. Pero que yo lo que estoy mirando es que le está favoreciendo más. Ustedes lo que están es alimentando más el ministerio de Guillermo Maldonado. Y que más gente le caigan en sí. Y más gente lo sigan. Porque ustedes le están dando más fama. Porque con todos los miles de videos que ustedes le hacen en contra a Guillermo Maldonado. Yo vi que publicaron una foto cuando fue a Panamá. Y habían miles y miles y miles y miles de gente. Y yo digo, wow, pero ¿cómo es posible que se cansan de ataque a este hombre? Y estoy mirando que miles de gente lo siga. O sea, no estoy diciendo que porque una gente tenga miles de seguidores. Es un verdadero hombre de Dios. No, no estoy diciendo eso. No vaya a malinterpretar. Lo que te estoy dando a entender es que tu video no está funcionando. Múscate otra estrategia de desacreditarlo. De desenmacararlo. De denunciarlo. Porque tú te estás desgastando. Claro que estás ganando dólar. Pero no te está funcionando, Juan Manuel Vaz. No te está funcionando. Búscate otra estrategia para detener ese ministerio. Búscate otra estrategia. Ahora ustedes hablan de la soberanía de Dios. Y empiezan a hacer unos cuantos análisis conforme a su tulis. Digo yo, es parte del plan de Dios de que Guillermo Maldonado han desuelto. Por acá, por la tierra. Haciendo estragos, según ustedes. Ustedes dicen que todo está bajo la mano de Dios y todo está bajo la soberanía de Dios. Es parte del plan de Dios. Desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada que ustedes dicen. Que Guillermo Maldonado ande por aquí, por la tierra. Haciendo todo lo que ustedes dicen mal que él está haciendo. Porque de celas, si ustedes están en contra del plan de Dios. Digo, yo lo estoy hablando conforme al calvinismo de ustedes, que yo lo comprendo exactamente bien. Y ese vómito de demonios. No le está funcionando. Búsquese otra estrategia. Los canales de ustedes parecen departamento de quejas. Los canales de YouTube de ustedes parecen departamento de quejas. Vamos a seguir escuchando. A los que compren su cobertura. Entonces, eso me parece muy ofensivo. Maldonado vendiendo su cobertura. Ofreciendo una cobertura que supuestamente te activará. Te dará capacidad de milagros, de liberaciones, de sanidades. Exigiendo buen testimonio. Un hombre divorciado. Y que no se divorció amigablemente, ni bien, ni nada. O sea, eso ya está por el suelo. Oye, oye lo que está hablando. Ahora está hablando algo de la vida personal de Guillermo Maldonado. Ya tocó la vida personal. Y como tocó la vida personal, yo voy a esclarecer esto. El hecho de que una gente, Juan Manuel Vá, esté divorciado. Eso no significa que esa persona tenga mal testimonio. Porque hay muchos hombres de Dios que cometieron muchos errores. O tal vez cuando, porque hay personas que también en impío, casados ya y se convierten. Otro, claro, que se convierten ya estando en el cristianismo. Eligieron una mala pareja. La pareja se descarrió. La pareja dijo que no quiere estar mal contigo. Y eso no te hace a ti ver que tú eres un mal hombre. O eres un hombre que está actuando mal sobre la faz de la tierra. Si tu esposa te dice ahora mismo, Juan Manuel Vá. Dios que no lo quiera. Pero si ella te dice, mira Juan Manuel Vá, entrégame el divorcio que no quiero estar mal contigo. Y se va por allá, para otro pueblo lejos. ¿Eso te dice a ti que tú eres un mal hombre? ¿O que tú tienes mal testimonio? No. En este caso, la mujer de Guillermo Maldonado fue la que decidió, él se cansó de tratar de que su matrimonio perdurara hasta que la muerte lo separe. Y andan los audios que se filtraron ahí. De las reuniones secretas que ellos tenían. Entonces, hermano, no te metes en eso de la vida personal de la gente. Ni tampoco diga que porque una persona, sea varón o hembra, su pareja lo rechaza. Eso no significa que sea una mala persona. Porque hay momentos donde a tu pareja se le mete el diablo. A la esposa de Jó. ¿Jó era un hombre de mal testimonio, Juan Manuel Vá. ¿Y qué hizo la esposa de Jó? Le dijo, maldice tu Dios y muérete. Pues entonces, hermano, no, no, no. No estoy hablando cosas de contexto. Por eso yo digo que tú no sabes lo que está hablando. Ustedes están buenos para mí, los calvinistas. Pero yo no le dejo pasar a una. Yo analizo su video y sé dónde hay maldito, dónde no hay maldad. Y sé cuándo hacen las cosas de sinceridad. Ustedes, por llenar los requisitos que YouTube les pide de hacer el video, cogen cualquier tontería y lo suben para las redes sociales y opinan de eso. Usted es un pastor. Sea serio. Si vamos a refutar, lo vamos a refutar con verdad. Él no quiso divorciarse. Él se cansó de luchar con su matrimonio. La mujer no quiso. Se fue a toda una iglesia por allá. Puso. Y él siguió con su ministerio. Él siguió en la congregación que él pastorea hasta hoy. No vamos a entrar en los detalles. Es una realidad. Es un señor que está divorciado. Ahora mismo no tiene testimonio familiar para ofrecer. Oye. Y exigir sana doctrina cuando... Él dice que no tiene testimonio matrimonial. Vuelve y repite lo mismo. Ya yo le dije que él no fue el que se divorció. Él lloró lágrimas de sangre. La mujer se le fue. Si tu mujer se te va ahora mismo, como es mujer que el diablo se le mete, recogen los niños y se van parando a la mamá de ella y no quieren estar más contigo y te dejan en la casa. ¿Qué tú vas a hacer? ¿Tú eres un hombre de mal testimonio? Tal vez tú la trataste bien. Tal vez tú le diste todo lo que una mujer se merece. Tal vez tú la cuidabas, pero el diablo se le metió, como la mujer dejó. Y por eso usted es un hombre de mal testimonio. Ahora, si de ellos Guillermo Maldonado, usted podrá juzgar ciertas cosas ya hablando en en el sentido de la palabra, de la Biblia, cosa que usted no esté de acuerdo. Y eso lo ponemos en claro nosotros los arminianos y usted de los carvinistas. Pero tratar de decir que es un hombre de mal testimonio sin usted conocer su vida personal. ¿Usted sabe lo que hay en el corazón de él? ¿Usted sabe lo que hay en el corazón de él? ¿Usted duerme con él? ¿Usted lo conoce personal? ¿Usted se ha comido una cena con él? ¿Usted se ha bebido un jugo con él? ¿Usted ha ido a su casa? ¿Usted sabe la dirección donde él vive? ¿Usted ha estrechado la mano de él para usted decir que es un hombre de mal testimonio? Hermano, hay cosas, errores bíblicos que ya si uno lo pone en análisis, como muchas veces hacemos. Pero hablar de la vida personal de una gente sin conocerlo, no hermano. Repito, hay análisis que uno hace en la Biblia por una palabra que diga una gente que si eso se te tolera y lo podemos poner en a prueba conforme a la Biblia y eso sí, pero meterse en la vida personal de una gente. Yo no puedo decir que fulano de tal todo el otro sin yo conocerlo. Ahora, si conforme a sus predicaciones yo veo que dice algo que yo no estoy de acuerdo yo puedo sacar el verso bíblico para analizar eso que él está diciendo a ver si está conforme a la palabra o hizo una mala interpretación o qué fue lo que hizo. Sí, eso se... Por la realidad hay un montón de videos así, está bien, no importa, pero tratar de condenarlo personalmente sin usted conocerlo. ¿Y quién eres tú? Tú eres Dios. ¿Tú conoces el corazón de él? No se predica. Así que la peor parte de la página posiblemente sea esa. La que sí que me resultó curiosa y la pueden ver en la página es que tienes la opción de trabajar con ellos y tienen las ofertas de trabajo desde creadores de contenido, directores de marketing, directores de proyectos, project managers, hay un montón de ofertas de trabajo. Ah, pues tú le chimociaste la vida entera. 17 minutos un video perdido hablando de un hombre mortal en vez de ponerte a hablar de Jesucristo. Por eso es que yo le voy a caer encima a ustedes. Toda esa gente que tú lo ves denunciando, denunciando, que tienen su canal como si fuera un departamento de quejas, toda esa gente yo le conozco la malicia. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos hacen cinco videos buenos. Claro está, de una mala acción que comete un pastor que yo no estoy de acuerdo. Pero el día que no tienen contenido para subir a las redes sociales que están desesperados, cogen cualquier tontero y lo suben y cometen errores como este. Y cuando yo salgo, arremete contra ese video, vienen miles y me caen encima. Apoyador. No, no, lo que tenemos que refutar, pero refutar con verdad. No entrar en el vicio que hay por las redes sociales de desacreditar pastores donde hay miles de jimpíos que no quieren ir a la iglesia por ustedes. Hay miles de jimpíos que no quieren ir a la iglesia por ustedes, por los desacreditadores que ustedes son. Entonces, como ustedes no lavan, tampoco que pretan la batea, como ustedes no crecen, porque el calvinismo cayó a nivel mundial. El calvinismo es vómito de demonios. Y usted me podrá predicar un mensaje del amor, un mensaje de la crucifixión y la gente dice, wow, Juan Manuel es un siervo de Dios. No se confunde, ese tipo es de la seta calvinista, de la gente que ellos creen que si usted se ahorca, va para el cielo. Ellos creen que la salvación suya es por la predestinación, no por arrepentimiento, ni por fe, ni por creencia. Y si no es así, yo le abro la puerta de mi canal para que hagamos un en vivo a cualquier calvinista, no importando quien sea. y es que usted va a echar la vida hablando de otro pastor en vez de ponerse a trabajar porque si usted dice que ese pastor le está mal porque hizo una mala obra, pues vaya, hágala usted. Hágala usted porque usted la va a hacer mejor y así yo copio de usted y digo, wow, Juan Manuel va la hizo mejor, pues la voy a hacer como Juan Manuel va y ya, la estoy haciendo bien. Pero usted ni lava ni presta la batea porque está bien. Fulano fue y hizo una campaña o una actividad en el estadio de tal país, usted va y se la critica. pues deje de estar haciendo video y vaya y hágala usted y busque el dinero usted y todos los gastos cúbralo usted si usted siente que el otro es un estafador y vaya y hágalo usted y ya, no le quites un peso a nadie, no le quites un dólar a nadie, no recoja ofrendas, no haga nada, cubra todos los gastos usted y hágala mejor. Ya, eso es lo que hay que hacer. No pueden hacer hacer mil videos que eso para nada está deteniendo el ministerio de esas personas. Entonces, mientras más usted critica a otro pastor, más ese pastor crece. Acuérdense que él murmura, critica y especula, pero yo aclaro. Entonces, tengan en cuenta, vean lo que ustedes están haciendo. Yo lo que creo es que el calvinismo va a tener que bajarse a tomar el sistema pentecostal y empezar a evangelizar para crecer porque el calvinismo da pena, da pena. Entonces, viene un artista y se convierte y están con una aleluya y están con una fanfarria y están con un repertorio por las redes, pero cuando tú investigas ¿qué fue que se convirtió el artista? A pentecostal, a evangélico alminiano pentecostal, no a ustedes calvinistas, a los padres que ustedes cogen el contenido pentecostal para hacer crecer su canal, pero ustedes no tienen contenido, ustedes son una réplica de nosotros. Entonces, de 100 videos, 80 son pentecostales, de 100 videos que ustedes hacen. Entonces, cuando tú entras a ver que están hablando de un artista que se convirtió y yo estoy pensando que fue que el artista fue y se metió para una iglesia calvinista, no, para una pentecostal. Ah, hombre, para que usted vea cómo es la cosa. Hermanos queridos, yo le aconsejo que pongan sus ojos en Dios, pongan sus ojos en Dios, pongan sus ojos en Dios pongan sus ojos en Dios siempre llénese de fe cree en el Señor ore ayune lea la Biblia porque estamos en los tiempos finales bíblicos donde todo esto lo vamos a estar mirando como un pastor de potrica a otro pastor es claro hermano que nada quita el gozo de su salvación manténgase en alerta que en cualquier momento la iglesia se va y si usted lo que está involucrado en chismes en disparate por las redes sociales usted para el cielo nos va Dios le bendiga Dios le guarde y hasta la próxima bye